Bienvenidos al canal, hoy vamos a hablar de un tema importantísimo que creo yo que lo deben manejar todos aquellos que utilizan armas o tienen armas o calculan que en algún momento pueden llegar a tener una situación relacionada con la legítima defensa con armas de fuego. Vamos a hablar del poder de detención. Básicamente vamos a hablar de la balística de efectos sobre seres humanos. Ustedes recordarán que la balística se divide en tres. La balística interior, la balística exterior y la balística de efectos. Cuando yo hace poco tiempo hice el video sobre 38 versus 380 auto, noté por los comentarios que había mucha gente que desconocía los fundamentos básicos de la balística de efectos y lo que es el poder de detención o poder de parada o si lo prefieren inglés, stopping power. ¿Por qué noté esto? Porque había gente que me decía ¿Pero qué? ¿La 380 no mata? Sí, claro, mata. Todos los calibres matan. El 22 corto también mata. El problema no es que un calibre mate o no mate. El problema es que haga cesar la acción del oponente. Nosotros lo que buscamos cuando efectuamos un disparo no es la muerte de la persona. Eso es una cuestión circunstancial que se puede o no dar. No se desea ni se deja de desear. Insisto, es circunstancial. No por una cuestión humanitaria o porque somos buenos o malos. Simplemente porque no es lo deseado. Lo deseado es hacer cesar la acción consciente de la persona. ¿Esto qué quiere decir? Voy a dar un ejemplo que yo siempre lo doy en las aulas. Si yo a una persona le doy una dosis letal de radiación la persona esa va a morir. Eso es sabido. Pero va a pasar un montón de tiempo porque la persona va a morir de un cáncer generalizado de leucemia. Desde el punto de vista de la defensa a mí no me sirve para nada porque la persona esa podría hacer cualquier cosa durante muchísimo tiempo aunque inevitablemente va a morir. Ahora, si le pego con un rebenque en el medio de la nariz lo voy a incapacitar. Inmediatamente o por lo menos va a dejar de hacer lo que estaba haciendo. Desde un punto de vista defensivo es mucho más eficiente un rebenque que una dosis letal de radiación. ¿Se entiende lo que digo? Aclaro que este video no es para cualquiera. Esto es solamente para la gente que se interesa en lo que son cuestiones técnicas, balísticas de efectos. Este es el verdadero espíritu del canal. El que no está interesado que lo saque porque es un video largo, tedioso, difícil de entender y no es para cualquier persona. Es para las personas que se interesan en cuestiones puramente técnicas. Desde el punto de vista del uso defensivo del arma de fuego en cualquier circunstancia lo que a nosotros nos interesa es que la persona a la cual le efectuamos el disparo cese su accionar. O sea que el cartucho, el conjunto arma-cartucho tenga la capacidad de dejar a esa persona literalmente fuera de combate. Básicamente eso es lo que se busca. ¿Por qué? Porque efectuar un disparo y que la persona se muera a los 10 minutos o al otro día en el hospital que hay mucha gente que te dice pero la 22 después viaja por todos lados. Sí, bueno, está bien, pero no hace cesar la agresión. No logra el objetivo. Yo lo que tengo que lograr es que la persona cese su accionar. ¿Cómo se logra esto? ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, básicamente se determina que con un disparo en el torso que no afecte el corazón, o sea que pegue en los pulmones para poder generalizar, ¿no? La persona debe cesar dentro de los 5 segundos toda acción consciente y si se iba desplazando debe caerse dentro de los 3 metros. Básicamente eso es lo deseable y lo esperable. Si no cumple con esto, pues bien, el disparo no fue efectivo, es decir, el calibre no sirvió. 5 segundos no es poco tiempo. Ustedes piensen todas las veces que ustedes pueden disparar en 5 segundos. Vamos a ver. Pum, 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 pum. Todavía no pasaron 5 segundos. Se dan cuenta que 5 segundos es mucho tiempo en una situación defensiva. Bueno, el primer estudio que hubo a nivel mundial que analizó este tema fue la comisión Thompson-Lagarde del año 1904. Vamos a hablar un poquito de la comisión esa. Esta comisión Thompson-Lagarde se forma en los Estados Unidos como dije en el año 1904 y la razón fue los resultados preocupantes que se habían obtenido en la guerra de Estados Unidos contra Filipinas a fines y principios de fines del siglo XIX y principios del siglo XX en el cual los revólveres calibre 38 Long Colt no podían detener las cargas de los guerreros filipinos que generalmente portaban armas blancas y muchos soldados norteamericanos resultaron muertos a raíz de esto. Les recomiendo que vean el video de armas de fuego versus arma blanca que fue muy poco visto es una lastia porque es un video muy interesante que está en este canal y lo explica muy bien. ¿Qué es lo que pasaba? Los soldados norteamericanos impactaban en forma reiterada a los filipinos disparos bien colocados y así todo el filipino seguía corriendo y lo pasaba a machete al soldado del ejército norteamericano el cual no lograba detener la agresión. Esta comisión Thompson Lagarde que posteriormente fue bastante criticada pero en su momento fue algo de avanzada utilizó cadáveres como péndulos balísticos utilizó animales y llegó a la conclusión que el calibre militar más idóneo era el calibre 45 básicamente recomiendan el 45 ACP una bala ojival de 0.45 pulgada de diámetro que es 11.43 no me vuelvan a decir 11.25 porque 11.25 es entre campos entre fondos el diámetro de la bala es 11.43 ahí hay uno que escribió estaba enojado porque yo decía que era 11.43 sino 11.25 bueno desgraciadamente es así la bala de 45 mide diámetro 11.43 y entre campos mide 11.25 pero el calibre el diámetro es 11.43 y con un peso de 230 grimes bueno esto es lo que recomiendo en su momento y no dio un mal resultado fue un resultado aceptable después de la comisión Thompson Lagarde hubo una segunda comisión muy interesante en Estados Unidos que fue la del estudio que hace Hatcher en 1930 1927 1930 básicamente él se enfoca en los disparos de fusil y analiza el 3006 y descubre un nuevo factor que es el factor hidráulico el shock hidráulico o el hidra shock hidra shock si lo prefieren que esto se da a diferencia de las armas cortas se da con los proyectiles que van a animar o sea muy alta velocidad básicamente con los disparos de fusil y no se puede extrapolar con el arma corta la mecánica de herida del arma corta es diferente a la del arma larga es muy diferente como hiere un escopeta o como hiere un fusil a como hiere un arma corta independientemente del calibre que sea el calibre de fusil produce efectivamente otro tipo de heridas por la altísima velocidad produce desplazamiento de fluidos una importante cavidad temporaria y una importante cavidad sí una importante cavidad temporaria que se produce por el desplazamiento radial de los fluidos ante el avance del proyectil en su trayectoria intracorpórea que es una mecánica de herida completamente diferente a la del arma corta bueno hasta acá vamos bien en la Argentina hay algo muy interesante en el año 1936 el doctor Nerio Rojas padre de la medicina legal argentina y de muchos países latinoamericanos este es un hombre que se había formado en Francia como médico legal es el que trajo la medicina legal argentina prácticamente como ciencia y también formó montones de profesionales en Chile Ecuador Perú en varios países de la región hace interesantes análisis y estudios balísticos en la Argentina con pistolas Col calibre 45 que en aquel momento era reglamentaria de las fuerzas armadas y muchas fuerzas de seguridad con revólver Skull calibre 38 especial con pistolas Browning 6.35 y con escopetas calibre 16 y les voy a leer exactamente lo que dice porque él habla de llamado intervalo libre porque esto se ve actualmente y está confirmado con estudios posteriores por eso me pareció muy interesante traerlo dice bueno voy a resumir un poco existe por lo pronto el denominado intervalo libre durante el cual el herido parece no sentir las consecuencias del traumatismo y ataca a su vez o efectúa otros actos conscientes pero esto también es posible a veces aún sintiendo las manifestaciones de la lesión otras veces se trata de establecer las posibilidades de efectos actos después de la herida por regla general una lesión que interesa a órganos nobles mata o inmoviliza más rápidamente la herida que causa una muerte o inmovilización más rápida es la del cerebro cuando el traumatismo es grave en segundo lugar se hallan las heridas de corazón en tercero las heridas de grandes vasos en cuarto las de abdomen y en último lugar las de pulmón y miembros ese es más o menos el orden de rapidez de la muerte e incapacitación en los traumatismos graves por armas de fuego no siempre no obstante no siempre sucede así y justamente las excepciones son las que debemos tener presentes para resolver la cuestión a menudo planteadas por el juez y acá hay una foto que les comparto de un corazón dice herida de bala herida de bala de trayectoria aurículo ventricular que permitió al herido marchar 25 metros empuñando un revólver museo de instituto de medicina legal doctor maschi bueno como pueden ver el tema no es precisamente nuevo bueno hemos visto que un libro que escribió un médico bueno obviamente ya fallecido hace más de 80 años todavía tiene vigencia porque básicamente el mecanismo de herida para las armas de fuego es siempre el mismo el ser humano es el mismo en las armas de fuego hay calibres nuevos calibres más actualizados pero básicamente sigue siendo todo lo mismo entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos que analizar y entender de todo esto como dijimos el poder de detención es la capacidad que tiene un conjunto arma cartucho de hacerse ser toda acción consciente al recibir la víctima en este caso el disparo ahora bien ¿cuáles son los mecanismos que actúan en el poder de detención? siempre vamos a analizarlos desde el punto de vista del arma corte después vamos a hablar puntualmente del arma larga y de todos los tipos de heridas que hay por eso aclaro que es un video largo bueno básicamente hay dos factores que generan incapacidad cuando una persona recibe un disparo el factor psicológico y el factor fisiológico vamos al factor psicológico que también en una revista Magnum yo relaté un hecho que presencié precisamente de una incapacidad por una cuestión psicológica las personas ya saben lo que es un arma de fuego y están condicionadas o sea básicamente le temen saben las consecuencias hay personas que reciben disparos de armas de fuego que no necesariamente son ni letales ni con capacidad ni con posibilidades de incapacitar ni mucho menos un simple roce pero por una cuestión psicológica entran en pánico y quedan paralizados o incluso se desmayan eso es bastante común e incluso pasa con personal entrenado uno puede estar entrenado para el combate pero nunca ha sido entrenado para ser herido porque no hay forma de que uno lo entrenen para recibir disparos a menos que le efectúen disparos ¿se entiende que es lo que yo estoy diciendo? sucede habitualmente que personas que reciben una herida mínima o una cuestión psicológica quedan paralizados o directamente les baja la presión y se desmayan así como hay gente de cuando ver una aguja se desmayan o ver un accidente se desmayan hay personas que cuando se consideran heridas simplemente se desmayan eso es el factor psicológico de la capacidad de detención del poder de detención por supuesto desde un punto de vista técnico no lo podemos evaluar como válido porque no depende ni del arma ni del cartucho sino que depende de la psiquis o de las características psicológicas o mentales de la persona que recibe el disparo yo conté relaté un hecho que lo viví un vigilador le efectuó bueno fueron a robar en una casa en un vigilador que estaba en una garita a la esquina el tipo se acercó corriendo hacia los delincuentes efectuaron unos disparos los delincuentes se fueron y le pegaron un tiro al vigilador en la pierna el tipo no se dio cuenta que había sido herido cuando se dio cuenta porque las víctimas le dijeron che te estás saliendo sano el tipo se desmayó literalmente se cayó hecho como si fuera una media mojada simplemente por una cuestión psicológica porque no había sucedido absolutamente nada porque apenita si era un simple roce de un 22 que apenita si era una lesión mínima que no fue nada más que poner un poco desinfectante y una gasita pero así todo alcanzó para poner en funcionamiento un mecanismo psicológico el tipo albercerido se desmayó eso es muy común mucho más común de lo que la gente piensa y después tenemos las cuestiones fisiológicas que básicamente se dividen en dos ramas la parte eléctrica como yo lo denomino que es básicamente el proyectil que produce una destrucción importante en el sistema nervioso central que es básicamente lo que dice el doctor Nelio Rojas un impacto en el cerebro o en la zona cervical o en la columna produce una incapacitación generalmente inmediata y en general produce la muerte o al menos lesiones gravísimas generalmente la persona no capaz queda bien y el segundo ese es el más eficiente es el más automático y después tenemos el segundo que es una pérdida brusca una baja de presión sanguínea por pérdida brusca de sangre que es generalmente el que se da en los disparos en el corazón bueno que produce la destrucción del músculo cardíaco o en los grandes vasos en las municiones subsónicas es decir que viajan a menos de la velocidad del sonido básicamente el mecanismo de herida está dado por el canal de herida el canal de herida o si quieren tracto balístico es básicamente el túnel que talla el proyectil en su paso de su trayectoria intracorpórea en este caso no hay que ser un genio para darse cuenta que una bala de calibre 45 nos garantiza una cavidad permanente o túnel si lo quieren o lesión por el paso intracorpóreo mucho mayor que el de un tiro de 22 largo o de 32 si lo prefieren desde ya que la capacidad de generar daño y de avanzar dentro del cuerpo está dado por la energía que tenga el proyectil o sea mayor energía a igual diámetro igual peso avanza más el que tiene mayor energía el que tiene menos energía como norma general se considera que debe tener la capacidad un proyectil de avanzar unas 15 pulgadas dentro del cuerpo humano para asegurarse que en un disparo lateral se impacta previamente en el brazo tenga la capacidad de ingresar y generar daño en la cavidad torácica porque si la bala no tiene energía suficiente al impactar contra el brazo en un disparo lateral no tendría la posibilidad de ingresar y ocasionar un daño en la caja torácica y por lo tanto tener una capacidad mínima de poder de detención hasta acá se entiende entonces dijimos que lo más eficiente son los disparos que producen un daño importante en el sistema nervioso central básicamente en el cerebro o en la medula espinal particularmente en la zona cervical esos son disparos de incapacidad automática y generalmente mortales o con lesiones gravísimas después tenemos los disparos que impactan en el corazón en el músculo cardíaco que obviamente generan lesiones de extrema gravedad y producen una inmediata falla cardíaca con baja depresión sanguínea e incapacidad inmediata no hace falta ser un médico para darse cuenta de esto con el que uno haya estudiado biología en el secundario ya sabe cómo funciona después tenemos los disparos que impactan en los grandes vasos en arterias venas que bueno obviamente producen una importante pérdida de sangre y por lo tanto producen la incapacidad al producirse una importante pérdida de sangre la sangre deja de subir entre comillas al cerebro y la persona literalmente se desploma después tenemos los disparos en los miembros que como dijimos solamente ejercen un efecto mecánico un estallido por ejemplo de tibio de peroné o de fémur lo que produce es una caída de la persona si es que tiene fuerza suficiente y para producir el estallido del hueso produce que la persona tenga una falla mecánica es decir le rompemos la pata a la mesa pero eso no quiere decir que no pueda seguir por ejemplo efectuando disparos desde el suelo simplemente lo deja incapacidad para desplazarse ojo con los disparos en las extremidades que en general no tienen gran poder de detención es muy raro que un disparo en una extremidad produzca literalmente el estallido del hueso generalmente puede ser que lo rompa o que directamente lo atraviesa y nada más eso es así también puede destruirlo pero no es lo más normal no así con un disparo de fusil que si produce un efecto sumamente destructivo por el producto de alta velocidad y generalmente produce la incapacitación así sea una extremidad en las armas cortas esto no se da sigamos analizando el tema mucho se ha hablado de la transferencia de energía la transferencia de energía si existe pero no es determinante lo que es verdaderamente determinante es la lesión que el proyectil produce a su paso por eso es que funcionan los cartuchos con munición punta hueca porque la punta hueca lo que le permite es al momento del impacto bueno por el propio funcionamiento de la punta hueca expandirse e incrementar el canal de herida o sea su cavidad temporal se incrementa a raíz de la ampliación del diámetro que sufre el proyectil a medida que va avanzando y se va expandiendo una munición de tipo encamisada de tipo militar obviamente no produce este efecto y su efecto se limita solamente al paso por el interior del cuerpo sin expandirse un disparo de 9 milímetros deja una cavidad permanente de 9 milímetros si ésta se expande y puede llegar hasta los 15 milímetros lo cual es una inmensa diferencia ¿hasta ahí me siguen? bueno continuamos con el estudio de la balística de efectos entonces hemos aclarado que la transferencia de energía no es tal como se piensa la energía de un disparo se produce en un espacio de tiempo muy breve no es como se ve en las películas que la gente sale volando para atrás esto no sucede generalmente la transferencia de energía no es determinante para un poder de tensión si es determinante el canal de herida que el proyectil produzca a su paso vamos a ir estudiando el tema ahora vamos a hablar un poquito de los fusiles y de la alta velocidad que es lo que la gente confunde porque mezclan todo durante la guerra de Vietnam el doctor Fackler un doctor norteamericano especializado en balística de efectos y cirujano de las fuerzas almas norteamericanas atendió a cientos y cientos de heridos por armas de fuego y él con mucha le llamaba mucho la atención que los disparos de 5.56x45 de punto de 2.23 de los fusiles M16 ocasionaban en disparos directos lesiones iguales a las de 7.62x51 e incluso superiores a las de 7.62x39 de los fusiles Kalashnikov lo cual le llamaba mucho la atención ¿qué es lo que pasa? la munición del 2.23 de 5.56x45 el M16 y M16A1 sale prácticamente a mil metros por segundo entonces en disparos a distancias cortas medias el efecto es absolutamente lacerante y cuasi explosivo por eso producía esas lesiones tan lacerantes que a él le llamaban tanto la atención y bueno después son todos los estudios y los apuntes del Dr. Fackler son espectaculares para leerlo porque son realmente de lo mejor que hay en cuanto a balística de efectos en ese sentido hay que reconocérselo ese hombre estudió muchísimo el tema y en forma muy profesional aparte era un cirujano entonces era muy interesante como él lo analizaba bueno después del 2.23 sabemos que tiene otros problemas con blancos intermedios no todo es color de rosas pero en disparos directos el efecto es tan importante como el 7.62x51 precisamente por la altísima velocidad ¿qué es lo que pasa con los disparos de fusil? ahí funciona la mecánica es diferente hay varios tipos de heridas hay lesiones directas y lesiones indirectas en el disparo de fusil o de proyectiles incluso de arma corta a muy alta velocidad o por ejemplo la munición KRD que se fabricaba en la Argentina que era munición de 9x19 que salía a 600 metros por segundo ahí lo que tenemos son otros factores tenemos la herida clásica que es el canal de herida que es lo que deja el proyectil a su paso a su vez tenemos el efecto hidráulico que es la cavidad temporal que como expliqué se da en forma radial al avance de proyectil por el desplazamiento de fluidos que produce daños importantes en los tejidos hay tejidos blandos como puede ser el hígado que literalmente quedan desintegrados después de un tiro de fusil o sea pasa el tiro de fusil y lo atraviesa y el hígado queda literalmente desintegrado porque tiene una baja cohesividad a su vez tenemos la herida por desplazamiento de proyectiles secundarios no me refiero básicamente a la fragmentación del proyectil sino impacta en un hueso y el hueso sale proyectado a alta velocidad y a su vez genera heridas y bueno después tenemos en disparos a muy corta distancia lo que se denomina herida de gases que eso es cuando es en íntimo contacto eso sea tanto en armas cortas como en armas largas la vena gaseosa ingresa dentro de la herida detrás del proyectil y genera heridas de tipo explosivo hacia afuera bueno en el caso de las heridas en la cabeza eso se denomina golpe de mina de Hoffman que es una cosa característica que es como una explosión hacia atrás y generalmente lo sucede mucho en los suicidios queda la mano con restos de pelo pedazos de cuero cabelludo porque por donde ingresa el proyectil se produce una explosión hacia atrás se da en calibres grandes en el 22 no se da por ejemplo pero si se da con una 9 una 45 un 357 magnum si se da otra de las características que hay que estudiar y por qué es importante el tipo de los calibres y la potencia del cartucho como así también donde pegan porque hay que pegar bien y hay que pegar con calibres que sirvan y ahora vamos a analizar los tiros por circunvalación que son bastante curiosos pero que se dan un fenómeno balístico de balística de efecto bastante curioso que se da por utilizar calibres marginales particularmente el 22 largo alta velocidad es el tiro de circunvalación son disparos que impactan en lugares absolutamente letales por ejemplo sobre la parrilla costal o sea en el torso o sobre el cráneo pero en lugar de penetrar como son de muy baja masa y de muy alta velocidad lo que hacen es corren entre los huesos del cráneo y el cuero cabelludo y hacen una circunvalación sobre el cráneo y pegan en la frente rodean por el perímetro exterior entre el cuero cabelludo y los huesos del cráneo toda la superficie del cráneo y salen por la nuca pero nunca ingresan dentro del cerebro o sea nunca ingresan al cerebro nunca logran atravesar el hueso entonces es un disparo técnicamente perfecto pero que no sirve absolutamente de nada que genera una lesión mínima lo mismo ocurre a veces en disparos como dije sobre la parrilla costal que la bala va resbalando entre la costilla y el disparo ingresa por ejemplo por el frente sale por la espalda pero nunca penetra dentro de la cavidad torácica simplemente resbala entre la parte muscular y la costilla sin jamás ingresar a la cavidad torácica o sea nunca produce una lesión verdaderamente seria estos tiros se dan por eso es importante utilizar un conjunto arma cartucho que sea eficiente por eso es que yo digo que no tiene sentido para tener un arma en la casa confiar en un 38 o en una 380 si podemos porque la tenemos en nuestra casa tengamos una 9 una 9 por 19 no tiene sentido confiar en calibres menores cuando podemos tener un calibre mayor esos calibres marginales o menores solamente se justifican si por alguna cuestión tenemos que portar un arma no sé de traje en el centro y la tengo que llevar y no se puede notar bueno ahí si una 380 tendría lógica pero después portar una 9 corto un revólver calibre 38 como arma de servicio o teniéndola en nuestro domicilio no tiene verdaderamente mucho sentido bueno pero vamos a seguir analizando los fundamentos como siempre en este canal traemos fundamentos después hubo un estudio de balística de efectos muy interesante que es el estudio que hizo dos efectivos policiales Marshall y Zanon Zanon en el año 1982 bueno después hicieron varios libros varias ediciones y ellos lo que hacen es básicamente estudian con datos de tiroteos reales ocurridos en Estados Unidos básicamente es lo que analizan de cientos de miles de casos disparos en el torso que no hayan afectado al corazón básicamente disparos en los pulmones siempre se toma eso como media porque es la forma más lógica de analizarlo entonces toman el disparo es un disparo muy clásico el disparo al torso que pega en el pulmón y no pega en el corazón porque es lo que se denomina en la práctica policial centro de masa al efectivo policial y el que se entrena para el combate con arma de fuego militar lo que fuera se le enseña siempre a disparar sobre centro de masa básicamente los disparos se realizan sobre centro de masa y centro de masa siempre es el tórax es la parte más grande la parte donde es más fácil pegar apuntar una pierna hasta poner una posición de velocidad angular es prácticamente imposible impactar pero siempre el entrenamiento es sobre centro de masa entonces esta gente estos dos efectivos hacen un interesante estudio y llegan a muchas conclusiones que ahora yo voy a compartir con ustedes voy a compartir las tablas en todos los casos para hay de todo tipo de municiones pero vamos a usar las municiones más comunes siempre con full metal jack o sea con munición encamisada o con munición ajival no vamos a analizar las punta hueca porque lo más común en la Argentina es el uso de municiones comunes no punta hueca por cuestiones legales bueno acá se llegan a varias conclusiones interesantes y una de ellas la quiero compartir con ustedes porque hay que tenerla muy en cuenta sobre todo por el tipo de munición que utilizan las fuerzas de seguridad en la Argentina que como todos sabemos es de tipo encamisado ustedes saben que en la Argentina se prohíbe a las fuerzas policiales el uso de munición expansiva excepto que custodien políticos o funcionarios públicos o sus familiares porque ustedes saben que los políticos a la hora de que los custodien a ellos nadie quiere arriesgarse a que una bala los traspase y los lastima a ellos o lastima a su familia hay una disposición en la Argentina que dice que las fuerzas que custodien los efectivos que estarán abocados a custodiar funcionarios políticos judiciales o públicos ahí sí deberán usar punta hueca o sea que maten a una pobre mucama arriba de un colectivo porque la bala traspasó a nadie le preocupa pero que maten el familiar de un político es un drama nacional así que bueno ustedes vieron cómo son las leyes todos somos iguales ante la ley pero bueno en el fondo no somos todos tan iguales no somos bueno esta gente de Marcelizano determinaron que en el 5% de todos los enfrentamientos había personas inocentes o que no debían ser heridas ubicadas detrás de la persona que recibió los disparos lo cual es algo bastante preocupante 5% quiere decir que de 100 enfrentamientos en 5 oportunidades hubo inocentes que estuvieron en verdadero riesgo ustedes saben que la policía de Estados Unidos utiliza munición expansiva en la Argentina en esta misma circunstancia hubieran sido 5 por cada 100 5 personas que no tenían que ser heridas que hubieran resultado de heridas o muertas al divino botón bueno vamos con los datos de lo que se determinó de hechos reales ocurridos en Estados Unidos vamos a dar calibres desde el más chico hasta el más grande vamos para el 765 Browning o 32 ACP munición de tipo Full Metal Jacket encamisada 71 Grimes disparos al torso logró incapacidad en el 48% de los casos 380 auto 9 corto punta Full Metal Jacket encamisada 95 Grimes logró incapacidad en el 50% de los casos 38 Special Road Nose 158 Grimes logró incapacidad en el 52% de los casos 38 Special Semi-Watt Cutter más P 158 Grimes logró incapacidad en el 56% de los casos 9mm por 19 9 por 19 Full Metal Jacket 115 Grimes o sea básicamente el tiro estándar de las fuerzas de seguridad de la Argentina y de casi todos los aficionados en la Argentina logró incapacidad en el 62,3% de los casos logró incapacidad al agresor con un solo disparo en el torso en el 62,3% de los casos no es mucho estamos hablando del 62% 357 Magnus 158 Grimes Semi-Watt Cutter logró incapacidad en el 68% de los casos 45 ACP 230 Grimes tipo Full Metal Jacket logró incapacidad en el 64% de los casos para el 9 teníamos el 62 para el 45 el 64 y para el 357 Magnus el 68 44 Magnus 240 Grimes Semi-Watt Cutter logró incapacidad en el 82% de los casos como vemos el 44 Magnus está más allá de la vida y la muerte de cualquier persona pero también es un arma de muy difícil control y que no tiene una verdadera aplicación en la defensa porque es un arma muy difícil de controlar porque el retroceso es muy importante esto es para Marshall y Shannon a raíz de estudios sobre enfrentamientos reales ocurridos en Estados Unidos ahora vamos con otra tabla de otro estudio muy interesante bueno en la década del 90 en Europa decidieron hacer un test que se llamó el test de Estrasburgo que es muy interesante porque a diferencia de otros test como por ejemplo lo que había hecho el Dr. Facken lo que había hecho Marshall y Sano este de alguna manera vuelve a la comisión Thompson Lagarde pero hecho con todos los adelantos modernos lo que hacían lo que se decidió era disparar sobre cabras alpinas francesas ¿por qué sobre este bicho? porque tiene una constructura ósea y una capacidad pulmonar similar a la de un ser humano de sexo masculino de tamaño estándar entonces era bastante interesante para hacer la práctica de tiro lo que se los hizo fue se les conectó electrodos para medir las ondas cerebrales y la presión sanguínea y se les efectuó a disparos a una distancia relativamente corta con diferentes tipos de calibre diferentes tipos de proyectiles punta hueca punta sólida en fin diferentes tipos de municiones y siempre tratando de evitar el corazón e impactando en los pulmones para que todos los disparos fueran iguales después de pasados 60 segundos al animal se le hacía la eutanasia y se le hacía una autopsia y si el disparo había tocado por ejemplo el corazón se descartaba y no se lo tenía en cuenta porque no era para todos iguales ¿no? bueno y este test de Estrasburgo obtuvo interesantísimos datos muy largo muy extenso utilizaron imagínense más de 600 animales pero voy a dar los datos específicos para la munición de tipo Full Metal Jacket o Jival común para los calibres más comunes lo que se toma es el tiempo de incapacitación o sea cuánto tiempo tardó el animal desde que recibe el disparo hasta que se desploma teniendo en cuenta que el tiempo en que el animal permaneció parado es el tiempo en el cual tuvo reacciones conscientes y las cuales podría en el caso de haber sido un ser humano responder el fuego por ejemplo o realizar algún tipo de acción consciente lo interesante de esto es que está descartado el aspecto psicológico porque las cabras no tienen un preconcepto hacia las armas de fuego entonces no saben bien qué les pasó bueno vamos con el 38 especial para el 38 especial Rob Nose velocidad estándar 158 grimes el tiempo en que tardó el animal en caer luego de recibir el disparo fue de 33 68 segundos muchísimo reitero 33 68 segundos durante 33 68 segundos el animal permaneció en pie sin sufrir ningún tipo de alteración 9 milímetros por 19 full metal jacket 115 grimes 14 40 segundos 357 magnum ronnow 158 grimes 12 8 segundos 40 Smith & Wesson full metal jacket 155 grimes 13 76 segundos y 45 ACP full metal jacket 230 grimes 13 84 segundos podemos ver que básicamente sacando el 38 especial que estuvo casi 34 segundos el animal para caer al piso todos los demás calibres tanto el 9x19 como el 357 magnum o el 40 como el 45 oscilan entre los básicamente andan por los 14 segundos entre los 13,8 a los 14,5 lo cual demuestra que la capacidad de tensión que tienen con la munición de tipo full metal shaker o jival es particularmente baja y de alguna manera tiene su correlato con los estudios de mercedes jano para la munición full metal jacket que andaba en el orden del 50% que es lo interesante de todo esto y que es lo que nos demuestra que ante una agresión un disparo nunca es suficiente siempre se debe tratar de hacer lo que se denomina el par controlado el doble tap tiene algunas contras se recomienda el par controlado siempre se debe efectuar el disparo hacia el centro de masa y se debe seguir disparando hasta que la agresión cese porque nosotros no tenemos forma de saber si los disparos que estamos haciendo están impactando sobre el blanco o no entonces se debe seguir disparando hasta que la agresión cese que la agresión cese significa que la persona se desplome o que deje de disparar voy a hacer una última declaración al respecto con esto con esto que es lo que estoy queriendo decir que si por ejemplo en un lugar de reducidas dimensiones una persona con un arma blanca nos ataca y nosotros le efectuamos un disparo al torso que afecte los pulmones según las tablas que son serias y son trabajos muy serios tenemos si la persona tiene voluntad de lucha prácticamente un 40% de probabilidades de terminar nosotros heridos por el arma blanca según las tablas de Marcia Lizano y en el caso del test de Estrasburgo promedio la persona habría básicamente 14,4 segundos en que la persona podría seguir realizando acciones conscientes que en algunos casos podría ser o bien fugar o continuar con su agresión esto es básicamente el poder de detención yo sé que este video fue largo pero quiero que lo entiendan porque argumentos tales como ah una 380 no te mata sí obviamente que te mata ah una 22 largo no sirve sí por supuesto que te mata pero el problema insisto no es que te mate o no te mate el problema es que en un disparo al torso un disparo de 9 milímetros encamisado solamente produce una incapacidad en el 62,3% de los casos y en el resto no y ese resto puede significar que la persona se va corriendo que se rinda o que nos vacíen un cargador en la cabeza que es un gran problema en ese caso así que bueno espero que este video les haya les haya gustado yo sé que es largo es medio denso lo traté de dar lo más resumido que pude di todas las tablas y los estudios que hubo en forma cronológica incluso estudios argentinos creo que los más contundentes son los de Marcia Dizano y los del test de Estrasburgo porque contra eso son estudios verdaderamente científicos el test de Estrasburgo directamente fue hecho con médicos veterinarios y con bueno con médicos de personas que analizaron caso por caso así que me parece que es muy interesante como dato anecdótico en el caso de las municiones punta hueca los tiempos de incapacidad andan en un promedio entre 4 y 7 segundos dependiendo el calibre por ejemplo 38 especial y 380 andan por los 7 segundos y la 9 la 9 por 19 la 40 la 45 andan por los 4 segundos 5 segundos lo cual es una inmensa diferencia tengamos en cuenta que un disparo de 38 especial de tipo RONDOWS tarda 33,7 segundos en producir la incapacidad y si hubiera sido más P punta hueca hubiera andado por los 7 segundos lo cual es una inmensa diferencia ¿no? bueno espero que este video les haya servido les voy a recomendar que vean el video de análisis de la herida sobre gelatina balística se ve muy bien está muy bueno para analizarlo está en este canal les voy a pedir que si les gustó el video se suscriban y le den un like y les voy a pedir como vengo pidiendo últimamente que por favor compartan el video que también está en este canal sobre los dos nuevos proyectos anti armas que se presentaron recientemente en el congreso que lo presentaron legisladores de Cambiemos presentaron uno en diputados y otro en senadores que serían catastróficos para la actividad para el usuario legal de armas de fuego por supuesto que no afecta nada al delincuente pero si aquel como todos nosotros queremos cumplir con la ley así que les pido por favor que sigan compartiendo ese video tiene que llegar a todos los legítimos usuarios que sea posible porque es la única forma que esta gente entre en razones y se dé cuenta que en realidad está perjudicando a más de un millón 300.000 personas que somos legítimos usuarios de la Argentina que cumplimos con la ley y no perjudicamos a nadie y en lugar de ocuparse de la delincuencia se ocupan de nosotros porque parece que prefieren pescar en la pecera y bueno realmente yo no los entiendo porque no se ocupan de lo que se tienen que ocupar así que les pido por favor que compartan ese video que está en el listado de videos de este canal y que bueno nos vemos en el próximo y espero que si les gustó le den un like y compartan también este video porque es muy interesante y trae claridad sobre algo que yo veo que mucha gente desconoce o no tiene la suficiente información que tiene que tener si tienen alguna duda como siempre me escriben y yo les contesto saben que yo contesto como Fidel Nadal pero que mi nombre es Juan Manuel pero bueno siempre voy a contestar como Fidel Nadal porque así empezó el canal y me resulta muy simpático hacerlo así así que nos vemos en la próxima la próxima